Con cuánto tiempo yo no sé Pero tengo que lograr Cómo conseguir tu amor Con un beso, un aplauso Con una serenata Yo te voy a enamorar Voy a ser tu pretendiente Con un verso, una canción Un poema, una oración Porque de tu amor se trata Yo te voy a conquistar Voy a ser quien te prefiera Desde hoy voy a empezar Yo no voy a descansar Más que bien que tú me quieras Este amor tiene que ser De los que no se derrumban Muy feliz te voy a hacer Yo te juro que ha de ser De la tarde hasta la tumba Bajo la luna y bajo el sol No habrá quien te quiera tanto Dios lo sabe, yo lo sé Todo el mundo ha de saber Solo tú lo sabes cuando Voy a ser solo de ti Estaré siempre a tus veras Ya verás mi amor que así Yo te voy a hacer feliz Hazte bien que yo me muera Yo te voy a conquistar Voy a hacer que te prefieras Desde hoy voy a empezar Yo no voy a descansar Hazte bien que tú me quieras Este amor tiene que ser Este amor tiene que ser De los que no se derrumba Muy feliz te voy a hacer Yo te juro que a veces Qué, 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 qué people Obviamente, teφました Me la tekab de la Cole ¡Gracias por ver el video!